Es que allá adentro les vamos a dar los espacios y cuando vengan, cuando vengan, yo me descoordiné, capitán, yo me descoordiné porque a la hora que ven aquí me murieron volar y me piden caliliche. Vaya, ordenen su mano otra vez, capitán, porque mucho desorden. Ya no admira el orden. Allí, porra, ustedes el paso es más lento, la marcha es más despacio porque prácticamente tienen que llevar la distancia que yo llevo, respeten la distancia que yo llevo, pero de repente empiezan como que van corriendo y yo no puedo ir caminando hasta atrás tan rápido, va muy rápido, muy rápido. Ustedes tienen que ser el paso más pequeño o más lento para que no caminen tan rápido. Ya vamos a llegar a la escuela para terminar. Después va a estar esperando el refrigerio, pollo campero. ¡Ay, mira las botas de mi hermano! ¡Para no la voy a ir a la horchata! ¡Ay, no la voy a ir a la horchata! ¡Bicha, de estas botas hay que pedir! ¡Yo mando de las tuyas, eh! ¡De Amazon! ¡De Amazon! ¡De Chain! ¡Ay, yo le la voy a prestar! ¡Listo, capitán! ¡Sí! ¡Ok! ¡Empezamos de cero! ¡No, no! ¡Con la marcha, señor! ¡Así hacemos para que nosotros tengamos la posición! ¡Ajá! ¡Vaya, te puedo agotar! ¡Sí! ¡Vaya, sin hablar, pues! ¡Sí! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡ити! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Y como show de banda entonces? ¿Sabes a dónde? ¿Sabes a dónde? ¿Qué?